Pero también te hay que preguntar, ¿por qué los mochis, güey? O sea, siempre me llama la atención que gente que tenga una influencia, aunque no sea por redes sociales, aunque sí sean por redes sociales y no por detrás. ¿Por qué aquí, güey? O sea, tú teniendo la capacidad de poderte ir a Ciudad de México, a vivir a otras ciudades, haber vivido tantas cosas por tu trabajo, pues fuera de aquí. Fue un tiempo donde sí, yo la verdad sí decía, me voy a ir, güey. Pero es que, güey, no manches mi ranchito. Sí, mi ranchito. No, hombre, decía. Y a veces sí me... Por ejemplo, en Estados Unidos sí es como, que cale, güey, manchesme para acá un rato y que vas a hacer cosas bien chicas y vas a aprender y vuelvo a ver, vuelvo a ver. Pero no, güey, yo la neta estoy... Fue un rato de aquí. Sí me gusta estar allá y me gusta. Trato de siempre ser positivo, a pesar de que, pues, ya estoy lejos. Pero igual también trataba de yo decir, de hablarlo con el lupus. O el red me decía, gente, güey, me decía, ya tienes una feria, vente, y aquí podemos hacer algo. Y la neta yo... O sea, ya esas todos flotan también, güey. Sí, pues, o sea, yo la neta sí decía, yo creo que me tengo que ir. Pero no, güey, la neta no sé. Estar, estar, no sé, ya. Yo siento que es como de que, no, mejor en vez de hacerlo ya, hazlo aquí, güey. O sea, a lo mejor no sé el mismo resultado, pero siento que lo estoy intentando. Y creo que se están dando muchas cosas, la neta. Creo que hemos avanzado mucho en cuanto a la... Vale madre, que es que venga el RCO de aquí. Sí, yo creo que hemos avanzado bastante y que la gente de fuera conozca a gente de aquí. Entonces, neta, eso para mí está... es lo mejor. O sea, que yo con eso siento que gano, la neta. Luego, pues, también, no sé, o sea, creo que va a haber un momento donde ya va a empezar a salir gente de aquí. Porque si yo me voy es como que es difícil que yo llegue y quiera llevarme a gente, ¿sabes? Porque, pues, no van a ser cosas que yo decida, pues, y aquí, fin de cuentas, yo sé que si alguien viene de fuera y ve a los muchachos y les llama la atención de alguno de ellos, es como que ya es directo. Por ejemplo, esta vez que vino el PYME RC y me dijo el PYME, no, güey, yo la neta voy a tratar de apoyar al CETRA, dijo. O sea, lo vieron ahí. Imagínate, pudo haber sido uno, cualquiera de los muchachos, ¿me entiendes? Entonces... Yo dije, o sea, yo la neta, o sea, son cosas que digo, no, güey, qué chingón, güey. Y yo sé que el PYME, varios cabrones de aquí, se quedó con eso así como de que este güey, cuidadito. Entonces, es echarle chingazo, la neta, es echarle chingazo. Pero no, yo creo que yo nunca me iría de aquí, güey, la neta, güey. Yo lo que quiero hacer, lo quiero hacer aquí. Y si no se dan las cosas, pues, no importa, la neta. Yo sé que lo intenté y me doy bien servido por eso, güey, la neta. ¿Tú eres de aquí? Sí, güey. ¿Nunca has vivido en la Ciudad de México? No, pues, estuve un ratito nomás, güey, he ido varios ratillos, pero no, güey. No siento que vaya directo a hacer las cosas, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, no voy a decir, voy a llegar aquí, voy a estar aquí trabajando machín, ¿me entiendes? O sea, no, solamente he estado varias veces por allá y es como de que, sí, güey, me traigo sesiones. Y cosas así, pero no es como de que voy a estar aquí trabajando y me voy a esforzar, ¿no? O sea, yo siento que no voy con ese chip, ¿sabes? Cada vez que voy. Porque yo sé que tengo oportunidades, porque me lo han dicho los muchachos. Eh, güey, ven, güey. Sí, pues tienes un cipher con el MC Kata y varias personas. Y son gente que yo sé que si estoy allá, puedo... Sí, puede ser giras. Por ejemplo, yo he visto varios morros, güey, que están mezclando allá y no se les va ninguna, güey. O morros, güey, que yo digo, no, hombre, este güey le está bajando el jale a este vato. Porque yo me fijo en todo eso porque son... Porque hay gente que tiene las oportunidades a un lado de ahí y no las ven, güey. ¿Me entiendes? Ahorita todos los artistas, todos los freestyle, todos los raperos están dando una oportunidad. Entonces, tú tienes aquí... Entonces, es como de que, por ejemplo, hay un... No me acuerdo cómo se llama el batito, güey, la neta. Pero ese güey, la neta, está jalando a todos los morros, güey. Hizo una crew con los morros que están saliendo, güey. Son morros que venden, están empezando a vender. Y un futuro, lo más seguro, es que vendan más, güey. Entonces, este güey... Sí, pues a lo mejor ahorita sí le estás grabando gratis, güey. Sí, acá vas empezando, pero vas a ver que un día esos morros le van a generar a este carnal, güey, ¿sabes? Y le van a generar bien, güey. Entonces, ese tipo de cosas... Yo, si estuviera allá, güey, lo hiciera, güey. O sea, no me importa... O sea, bueno, si aquí lo hago, güey, ¿sabes? O sea, que imagínate ya... O sea, porque si yo veo una luz en alguien, digo... Ven, cállate para acá, güey. Yo te voy a enseñar y te voy a guiar. Y si se dan las cosas, pues mira qué chingón. Pero allá es diferente. Entonces, él lo está haciendo con gente que ya está trascendiendo, que ya está vendiendo. O sea, ellos ya... Eh, ven a mi ciudad y te voy a dar tanto. Entonces, solo es cuestión de tiempo, de que esos morros no quiten el dedo de renglón y despeguen. Entonces, que ya muchos de ellos ya lo están haciendo, la neta. O sea, ya no te cobran mil pesos por ir a su ciudad. Ya te cobran cinco o seis. Entonces, es una feria, güey. Y entonces, darte cuenta, ver las oportunidades rápido. O sea, no, güey. O sea, es una cualidad, güey. Para mí eso, ¿sabes? O sea, es también tener talento, güey. Porque yo miraba a muchos cabrones, güey. Y los sigo viendo donde mismo, güey. O sea, y yo digo... Güey, qué pedo, güey. ¿Por qué no estás trabajando aquí? O porque si este vato es tu compita, güey. No le dices... Oye, carnal, hay que hacer un negocio, güey. Hay que hablar. Y hay que hacer esto con esta gente, esta gente. Y vamos a escribir o grabar o producir. Lo que sea en lo que eres bueno. Pues, ¿me entiendes? O sea, si tomas fotos o ese tipo de cosas. Sí, mucha gente a la que toma fotografías, pues, le regala sesiones a gente famosilla. Y ahorita, por ejemplo, ese... El morrío ese, güey. Ya metió a varios artistas acá buenos. Ya tiene su fotógrafo. Ya tiene... O sea, ya está agarrando un equipo de trabajo estable. Donde ya después van a ser imparables. Y yo, nada, estoy seguro que esos morros, nada, les va a ir bien, güey. Ese morro está sabiendo aprovechar las oportunidades, güey. Entonces, como esos güeyes, los artistas, ya saben quiénes son. Entonces, muchas veces llegan marcas. Eh, güey, necesito que trabajes acá. Y, Simón, güey, ¿qué quieres? No, pues, quiero que hagas una rola de un cipher. Un X marca. Y va a salir mi marca. Simón, ¿dónde lo grabas acá? No, pues, vamos a grabarlo aquí, güey. Y ya la artista se lo lleva. Y es un billete, ¿me entiendes? Y yo sé que saca un billetón, güey. Y entonces, o sea, neta, si aprender a ver las oportunidades como productor o como cualquiera de ese ámbito que... Si te gusta, la neta, gusta y es otro pedo, la neta. Si lo sabes, si lo tienes, si lo sabes apreciar. No, hombre, ya con eso la arma, la neta. Pero no, la neta, yo siento que... Yo siento que... Ah, cómo va a dar. Yo siento... Yo siento que no deja de sonar. Yo también aquí, por ejemplo, pues, va a venir gente que puede tronar algún día, güey. Sí, güey. Con uno que truene, pues, ya tengo el conecte, ¿no? Digo, ya vino el Ever Music. Aquí está la ojita en la de la tía. Oh, Simón. El Ever Music y ese vato, pues, está súper metidísimo, súper conectado y va en crecimiento. El Sabuelal también le da mucho potencial a ese vato. Hace un chingo vino. Y yo le tengo esperanza a más gente, la neta, de aquí. Sí, güey. Esperemos que sí truenen en algún aspecto, en lo que sea de su vida, güey. Pero ahí sabes que gracias a que esa persona vino, pues, ya tienes el apoyo de esa persona, güey. Exactamente, la neta, sí, güey. Es así. Sí, la neta, es no quitar el dedo de renglón, güey, la neta. O sea, a lo mejor un día alguien lo logre y... Ah, mira, cabrón, mira. Todo lo que... Lo que... Ese güey cuando no estaba tan conocido. Míralo aquí, ¿sabes? Estás conociendo algo que a lo mejor ahorita no está... Ya no lo ves, pero aquí, o sea, tu espacio, les está enseñando lo que pasaba antes. Pues, imagínate. Qué chingón, güey, la neta. Sí. Igual con todos ustedes, toda la clica, pues, ya los pueden ubicar aquí. Sí, sí. Que a lo mejor es parte de la esencia de la escena local, güey. Que tienen con quién venir para conocer a la gente, güey. La neta, sí, güey. A mí me gusta mucho que le abres espacio a los morros porque los motivos, cabrón. Te puedes ver aquí dos, tres morros que dicen... Yo quisiera estar en el podcast. A mí me van a hacer así, güey. Pues, échale huevos, cabrón. O sea, agárrate y... Sí. Trabaja tus redes. Trabaja como rapero. Trabaja como artista. Todo que sea que hagas, güey. Entonces, ya tienes el perfil acá y te ven acá a serio. No, güey. Donde sea, cabes. Sí. Y en todos lados, no nomás aquí. Sí. Es moverte y mostrarte a la gente. Igual yo, güey. O sea, gracias a eso, pues, me voy haciendo los conectos por detrás. Y aunque no se tenga las vistas, puedo llegar a atraer a alguien pesadito. O sea, para el elote, güey. O sea, ¿qué va a andar haciendo el elote aquí si no conociera mi trabajo? Si no hubiera trabajado esto detrás. La forma, moverme, que le sonara a él. Sí, claro. O sea, es que son cosas que tienes que... Uno poco a poco... O sea, y tú ni siquiera te das cuenta cuando dices tú, güey, qué pedo, güey. O sea, de repente te pones a analizar y dices tú... Güey, güey, que este vato está aquí, güey. O sea, yo, por ejemplo, a veces que le trabajo así a artistas así, me pongo a ver la mezcla. Güey, qué pedo, este vatito. Me acuerdo cuando estaba allá y yo también... Y ahora velo, güey, el vato acá y le estoy trabajando. Es como que qué chingón. Pues ya ves el asesino también que juegas este... Sin moho, güey. Sin moho, güey. Sí, güey, qué loco. Sí, güey, ahorita se agarra un curón, güey.